Hola, un saludo, te voy a mostrar acá en este video cómo hacer la afiliación a Pago Móvil en el Banco Bicentenario. Cuando hayas ingresado con tu usuario y contraseña en el panel izquierdo, en el caso de la PC, vas a ir a donde dice directamente Pago Móvil. Allí vamos a desplegar y vamos a seleccionar donde dice Configuración. Fíjate, después de seleccionar Configuración aparece todo esto. Y escogemos la primera opción, esta que dice Afiliar. Bien, acá tenemos que cumplir el paso, vamos a seleccionar la imagen para operaciones especiales. Bien, aquí aparecen términos y condiciones del contrato que se debe cumplir y los términos que debemos aceptar. Ok, acá bajamos y escribimos en este recuadro la palabra Aceptar. Y luego continuamos acá, donde dice Aceptar. Bien, como puedes observar, acá aparece el número de teléfono afiliado y el correo electrónico asociado. Donde dice Cuentas Pagadoras, vas a desplegar y seleccionas, si tienes dos cuentas disponibles, vas a seleccionar tu cuenta. Bueno, en este caso vamos a seleccionar esta cuenta, la que está de segunda. Cuenta principal, acá ya está seleccionada Corriente, en mi caso. Y en Cuentas Pagadoras, también vas a seleccionar la cuenta, la que quieres recibir los pagos directamente. Entonces también voy a seleccionar la misma que acabo de escoger acá arriba, en Cuentas Pagadoras, es la misma que voy a seleccionar aquí en Cuentas Pagadoras. Le vamos a dar Guardar. La afiliación se realizó satisfactoriamente. Esos son todos los pasos para hacer la afiliación. Ahora vamos a volver a donde dice Pago Móvil y vamos a suponer que queremos hacer un pago móvil. Ahora no nos vamos a donde dice Configuración, nos vamos a ir a donde dice Pago Móvil Web. Luego allí vamos a seleccionar Pago a Natural. Acá como mecanismo de seguridad volvemos a seleccionar la imagen. Ok, entonces allí aparece esta pantalla donde debemos cumplir estos tres pasitos. Y primero acá se deben colocar los datos del pago móvil que deseamos realizar. Entonces acá en Cuentas Pagadoras seleccionas la cuenta que está afiliada al pago móvil. Banco de destino, seleccionas acá el banco de la persona receptora del pago móvil. Entonces escoges el banco, luego el teléfono. Acá escogemos el código, ingresamos el teléfono, el número de cédula y el monto y bueno, un concepto. Luego que hayas colocado todos los datos respectivos del pago móvil, entonces vamos a Siguiente. Acá confirmamos el pago, revisamos los datos que estén bien, correctos y le damos Confirmar. Dice Operación realizada, Continuar. Aquí ya el pago móvil ha sido ejecutado. En este caso estamos haciendo una prueba con apenas dos bolivitas. Entonces aquí tenemos la opción para ver y para volver a Inicio. Vamos a volver a Inicio. Y acá ya puedes observar que se han evitado de la cuenta los dos bolívares que se han efectuado por pago móvil. Bueno, esta es la forma de hacer el pago móvil a través de la banca en línea. Entonces recuerda que primero debes ir a Configuración para hacer la afiliación del número telefónico. Y luego para realizar un pago móvil te vas a la opción que dice Pago Móvil Web. Y aparece la opción Pago a Natural y Pago a Comercio. Por lo general el pago a natural es el que más utilizamos. Bueno, entonces espero que te haya servido este video. Deja tus comentarios. Saludos.